Se cumplen 500 años de la firma en Valladolid de la capitulación entre el rey Carlos V, Fernando de Magallanes y el bachiller Ruiz Falero, lo que permitió que se diera la vuelta al mundo por primera vez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y se ha celebrado con un acto de gran relevancia, presidido por los reyes y con el que se ha clausurado un congreso internacional, Oscar Villarruel. Muy buenas tardes, que comenzaba el martes. Buenas tardes, Laura. Comenzaba el martes, ha terminado hoy y en él se ha puesto de relevancia el papel tan importante que jugó Valladolid para crear un nuevo orden mundial allá por el siglo XVI. Como colofón a ese congreso se ha celebrado también un acto conmemorativo aquí en Monasterio de Prado, en las instalaciones que vemos de fondo, donde han participado los reyes y los ministros de defensa de asuntos exteriores y de interior. Hace 20 minutos que todos ellos han abandonado ya Monasterio de Prado, camino del aeropuerto de Villanubla. Muchas gracias, Oscar. Enseguida volvemos en directo contigo hasta ese punto. También hablaremos de otros asuntos. Por ejemplo, más de 10.000 vallisoletanos trabajan en hostelería. Un sector que en nuestra provincia recibe unos salarios más bajos que en otras provincias de nuestra propia comunidad, como es el caso de León. Por eso y porque la patronal no quiere negociar, han convocado una huelga para Semana Santa. La convocatoria de huelga va a ser desde el jueves santo y viernes santo. Empezaría a las 12 de la noche del miércoles y acabaría a las 12 de la noche del viernes. Y hoy es el Día Mundial del Agua y jornada de puertas abiertas para conocer la ETAP y la EDAR de Valladolid. Enseguida les contamos las mejoras que han anunciado que se van a llevar a cabo en ellas. Hoy día, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua y desde la Confederación Hidrográfica del Duero han invitado a alumnos del Diego de Praves a visitar el Centro de Control de Cuenca en Valladolid. Han aprendido cosas como estas. Que no malgastemos el agua porque, por ejemplo, cuando hay alguna sequía puede ser muy grave para la ciudadanía. Lo increíblemente fácil que es saber información sobre los ríos, sobre la temperatura en una estación. La presencia de los reyes nos da una idea de la importancia que ha tenido el acto que se ha celebrado hoy en Valladolid. Oscar, esa conmemoración de la firma de las capitulaciones que marcó un antes y un después en la configuración del mundo. Sí, porque a partir de ese instante se conectaban dos partes del mundo que hasta entonces estaban completamente aisladas entre sí. Tal día como hoy, pero hace 500 años, Carlos V firmó aquí en Valladolid un documento, unas capitulaciones, por las cuales permitía que Fernando de Magallanes capitaneara varias naves españolas con el objetivo de dar la vuelta al mundo. Y alguna de ellas lo consiguió y eso marcó un hito histórico que hoy se ha querido recordar. De hecho, el propio rey Felipe VI ha firmado hoy aquí en Valladolid un documento conmemorando y recordando aquel hito histórico que ocurrió en 1518 en nuestras tierras y que permitió, como bien decías, marcar un antes y un después a nivel mundial, porque por primera vez se consiguió que un navegante cruzara todo el mundo a bordo de un barco. De eso se ha hablado hoy y del hito histórico que supuso que en Valladolid se pudiera dar ese paso. Los reyes han recordado en Valladolid que esta tierra fue pieza clave en el nuevo mundo tal y como lo conocemos actualmente. Aquí Carlos V firmó en 1518 unos documentos que convirtieron en capitán de cinco naves de la Armada Española al portugués Fernando de Magallanes y eso le permitió a su equipo dar la vuelta al mundo tras una navegación de 110 días. Por primera vez digo, seres humanos de diferentes continentes, culturas, razas y civilizaciones de todo el planeta conectaron y se comunicaron a través del hilo conductor de una sola y singular actuación. La expedición marítima que encontró el paso navegable del Atlántico al Pacífico, que atravesó el mayor océano del mundo contactando con sus pobladores, que lidió con innumerables dificultades, sorteando mares desconocidos y que demostró empíricamente la redondez de la tierra. Las capitulaciones siguieron unas normas internacionales donde Valladolid también era pieza clave en aquel momento histórico. Esta hazaña se hizo guardando la más escrupulosa vigilancia hacia la legalidad internacional, constituida en aquel entonces por el Tratado de Tordesillas. Magallanes salió a la mar con cinco naves y tras muchos problemas en la ruta, alcanzó el éxito que le dio un hueco propio en los libros de historia, como ha quedado constancia en el Congreso celebrado esta semana en Valladolid y que ya ha sido clausurado. Tres de los cinco barcos consiguieron atravesar el desde entonces llamado Estrecho de Magallanes y salir al desde entonces llamado Océano Pacífico. Los actos conmemorativos de este hecho histórico han empezado aquí en Valladolid, pero se extenderán hasta el año 2022. El Centro de Control de la Cuenca de la CHD ha abierto sus puertas a los alumnos del Instituto Diego de Praves con motivo del Día Mundial del Agua. Han visitado la Exclusa y han aprendido que hay que adquirir hábitos de consumo responsable. En la Exclusa 42 del Canal de Castilla, donde se sitúa el Centro de Control de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Duero, han recibido alumnos de primero de la ESO del Instituto Diego de Praves con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua. Allí han podido ver cómo desde este centro se controla el caudal de los ríos y la calidad del agua en tiempo real. La importancia que tiene esa medición de los caudales, que nos permiten avisar con un tiempo razonable de respuesta a los ayuntamientos, a los núcleos de población que pudieran tener riesgo de crecida, y caudales también que nos permiten mantener unos mínimos de salud en el río en estos momentos tan singulares de sequía. Desde la Confederación apuntan a que la situación ha mejorado gracias a las últimas lluvias, pero aún no está asegurado el riego en todas las zonas. Tenemos ahora mismo aún dudas de la próxima campaña de riego, especialmente en Pisuerga, Bajo Duero y Carrión, porque en estos dos sistemas no hemos recuperado los niveles que nos permitan unas dotaciones de regadío normales. Todo apunta tanto a sequías como a crecidas de los ríos cada vez más intensas, ante las que tendrán que estar atentos para tratar de atajarlas.